China, el gran reino, es una civilización que se remonta a más de 3.500 años atrás. Tradicionalmente considerada como la tierra del misterio, ha sido en este siglo cuando se han comenzado a desvelar los secretos de la antigua China. Increíbles descubrimientos arqueológicos ofrecen una comprensión más amplia a las generaciones más jóvenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Civilizaciones Antiguas China A cualquiera se le perdonaría que pensara que esto es Shanghái o Saijin. De hecho es el Chinatown de Londres. Muchas ciudades occidentales poseen su propio barrio chino, donde pueden acceder fácilmente a la cultura china. Por estas calles se pueden experimentar los perfumes propios de su tierra, degustar los platos típicos de Occidente, acceder a los supermercados copia de los de sus propias ciudades chinas y aceptar la influencia de su arquitectura que nos rodea. No obstante, la interpretación occidental de la antigua China se queda tan solo en un lejano, glorioso y brillante llanto. Las leyendas chinas cuentan que en los inicios del mundo existía un gran caos y que el cielo y la tierra se comparaban con la yema y la clara de un huevo. Entonces nació Pancú, el primer hombre. Dio forma a la tierra y al cielo. La primera desde la oscuridad con elementos impuros y el segundo desde la luz con elementos puros. Cada día el cielo crecía un poco más. La tierra era cada vez más grande y Pancú también era cada vez más alto. Viviría durante 18.000 años, siendo al final gigantesco. Al igual que el cielo y la tierra, se convirtió en algo inmenso y muy sólido. Las lágrimas de Pancú formaron el río Amarillo y el río Yansé. Su aliento creó el viento, sus palabras el estruendo de los truenos y su mirada parecía la propia luz. Cuando finalmente murió, sus ojos se convirtieron en el sol y la luna. Su cuerpo formó las cinco montañas sagradas de China. Sus cabellos, los árboles y las plantas. Y su piel, la raza humana. En los campos de China no han existido grandes cambios desde hace miles de años. Los pescadores han seguido pescando en el río Yansé de la misma forma durante siglos. Mientras, los hombres y mujeres siguen trabajando en las tierras. En cambio, hay una notable escasez de arquitectura antigua en estos paisajes rurales. Ya que la mayoría de los edificios se realizaron con madera que se degrada con el tiempo. Sin embargo, a través de los hallazgos arqueológicos, podemos situar los principios de la civilización china. Desde comienzos del Paleolítico, hasta los tiempos de la dinastía Shang, entre el 1600 y 1027 a.C. Estas gentes eran los sucesores de los pobladores de la China de la Edad de Bronce, siendo la dinastía Shang la primera de todas en la historia de China. Sus 28 reyes fueron jefes políticos y religiosos. A este periodo, pertenecen las lecturas de los oráculos y la aparición de la primera escritura china. Se trataba de un sistema feudal, donde aquellos que formaban parte del círculo del Estado, pertenecían a la Casa Real. La dinastía Zhou discurre desde el año 1027 hasta el 771 a.C. Los Zhou eran un clan seminómada del noroeste de China, y conforme se fueron desplazando hacia el sur, tomaron contacto con lo que entonces era China y los reyes Shang. Al cabo de dos generaciones, los Shang fueron reemplazados. Alrededor del año 1000 a.C., China, lo que entonces era realmente China, que comprendía un área relativamente pequeña al norte, fue conquistada por los que llegaron a ser los Zhou, la dinastía Zhou, sus reyes, y así se asentaron continuando con un sistema de gobierno feudal que no tardó en desmoronarse, hasta que los señores feudales tomaron el control total y establecieron más o menos un principado de estados separados. Todavía mostraban supuesta lealtad a su rey Zhou, pero de hecho ya eran prácticamente independientes. Confucio fue un astuto defensor del feudalismo, y desde luego provenía de la clase gobernante. Naturalmente quiso que perdurara junto a sus enseñanzas. Las doctrinas de Confucio no eran las únicas. Existían otras escuelas de filosofía que abogaban por otras formas de gobierno para China, algunas de las cuales no eran feudales. Alrededor del año 256 a.C. surgió un hombre del cual sabemos que fue el primer emperador de China. Era el gobernante de un estado pequeño, el estado de Qin, y estaba inmensamente influenciado por un tipo de filosofía diferente, la filosofía legalista, que proclama que el estado debe serlo por mérito propio, ya que el pueblo está podredo, y por lo tanto es necesario gobernarlo con una serie de medidas duras. Él las llamaba recompensas y castigos, aunque las primeras brillaban por su ausencia, y las segundas eran bastante estrictas. Aún así, obtuvo grandes éxitos en la organización de la sociedad. Una sociedad aterrorizada, pero que funcionaba, de tal forma que un día decidió organizar sus ejércitos de la misma manera. Su ejército llegó a ser el más eficiente. Hasta que en el año 221 a.C. decidió conquistar el resto de los estados de China y se proclamó hombre grande, haciéndose llamar el primer emperador de China. Cada uno de estos estados había ya comenzado a desarrollar su propia escritura china. Él no deseaba esto, ya que las diferentes escrituras no facilitaban la comunicación, así que ordenó crear una escritura estandarizada para todo el imperio. Pero, esa escritura es la que hoy todavía sigue vigente. El primer emperador de China codificó el idioma y prohibió el uso de cualquier otra escritura. Hoy en día, a través de la arqueología, hemos descubierto todas las claves que nos muestra aquella escritura, o escrituras, ya que antes de la estandarización del primer emperador de China, eran de una gran diversidad. Y podemos observar todo tipo de escritura de aves, una escritura realizada con dibujos de pájaros o pequeñas serpientes, y la evolución de algunos caracteres añadidos a la escritura, que probablemente sean distintos dialectos. Pues bien, todas estas cosas desaparecen tras la codificación. Y es cuando se comienza a ver la escritura china encauzada hacia una línea central. A partir de entonces, es tratada como una lengua oficial, algo sagrado y que nadie puede cambiar. Es algo difícil de imaginar para la gente acostumbrada al inglés u otra lengua europea. Pero la escritura china no depende de los sonidos de las palabras. Es bastante similar a nuestro sistema numérico. El número 8 puede ser pronunciado 8 si hablas inglés, 8 si eres hispano, 8 si eres alemán. Pero el símbolo es el mismo para todos ellos. Y eso mismo le ocurre a los caracteres chinos. Todos esos caracteres son como números. Son símbolos creados como ideas. No están conectados a la forma de pronunciación. Así que, aunque en todo el imperio la gente hablaba lenguas distintas, escribían todos lo mismo, creando una unidad. Tenían un significado pleno a lo largo y ancho de todo el imperio. El primer emperador, cuyo título completo era Qin Shiwandi, se autoproclamó emperador en el año 221 a.C. Antes de ocupar los otros estados de China, era el rey Cheng de Qin, en la parte noroeste de China. Subió al trono en el año 246 a.C. a la temprana edad de 13 años, pero las cosas iban cada vez peor. El hombre que se hizo cargo entonces de Qin fue el tutor de Cheng, un ministro llamado Lu Pu Wei. En el año 238 a.C., la propia madre de Cheng era sospechosa de estar envuelta en una trama en contra del joven rey. Cheng se enfrentó a los rebeldes, destituyó a Lu Pu Wei y se vio obligado a arrestar a su propia madre. Incapaz de confiar en ella, el rey Cheng se convirtió en un desconfiado y quizá por eso llegara a establecer unas reglas tan duras. Cheng es descrito por uno de sus oficiales como un hombre de nariz grande, ojos rasgados, con el pecho de un ave de rapiña y la voz de una hiena, muy poco agradecido y con la mente de un tigre o un lobo. Normalmente, se comportaba bien con sus hombres, pero al intoxicarse con el éxito, les convirtió en sus víctimas. Esta pintura es un dibujo despiadado de quien fue el primer emperador. Preparó al estado de Qin para reunificar todas las tierras de China bajo un solo emperador, él mismo. Todos los hombres de Qin debían dedicar sus vidas al servicio militar y los diferentes rangos entre la nobleza fueron erradicados. El poder provenía de una única fuente. Abolió el sistema feudal por completo, es decir, abolió la clase hereditaria y China se convirtió en una sociedad donde se ascendía de acuerdo a los méritos y a la habilidad. Con el fin de gobernar el estado de forma eficiente, estableció fuertes medidas de centralización, creando desde el principio una buena red de comunicaciones y desarrollando un buen sistema viario. Los caminos partían desde la capital en Xiangyang y discurrían rectos hacia afuera, creando una estrella hasta los rincones más lejanos del imperio. Estableció una defensa para el nuevo estado que había creado y la forma más eficiente de defenderlo de ataques extranjeros era impidiendo el acceso desde fuera. Todos los enemigos de China, una vez que podamos imaginarnos un concepto de lo que era China, todos los enemigos provenían del norte y mandó construir la Gran Muralla China. La Gran Muralla es hoy una de las siete maravillas del mundo, una construcción asombrosa a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde el este de China hasta el desierto del Gobi, con alturas superiores a los 7 metros. Se construyeron torres de vigilancia en las rocas altas y montaban guarniciones en los márgenes de los bancales de los ríos para acomodar a los constructores de la muralla. Algunos tramos de la muralla ya existían antes. Los habían construido distintos estados que lucharon entre sí y de esa forma se defendieron para más tarde unirse creando esta gran muralla que va desde el mar en el este hasta el desierto en el oeste. Eso ayudó a salvaguardar a China de los ataques del norte y quizá pensaron que así lograrían la paz en el interior. Una antigua leyenda china cuenta que la señora Meng Chiang, habiendo escuchado que su marido había muerto trabajando en la muralla, viajó 17.000 kilómetros para encontrar sus restos y darle un entierro digno. Cuando llegó a la muralla pasó varios días en busca del cuerpo pero sin resultado alguno. Así que se tumbó allí mismo y comenzó a llorar. Los muros se conmovieron tanto que una parte se abrió dejando al descubierto los restos del esposo. Tendemos a imaginarnos al emperador aquí en Occidente viéndolo desde fuera tendemos a verlo como alguien importante inmensamente inteligente y con normas claras. La edificación de aquella gran muralla al menos en cuanto a los chinos les concierne incluso hoy en el siglo XX fue un suceso terrible. Nosotros lo admiramos como un triunfo de la mano del hombre. Es la única edificación realizada por las manos del hombre que se puede observar desde la luna pero está construida a través de terrenos inhóspitos. El coste de la construcción fue enorme pero el debido a la construcción